Es inevitable, a todos en algún momento u otro nos ha provocado un salchipapón de aquellos. La cosa es, ¿cuál elegimos? Tranquilos, que hoy visitamos tres lugares con salchipapas buenazas, así en tu próximo antojo, ustedes sabrán a dónde. Empezaremos nuestro recorrido en Zimmerman y Miraflores, luego nos iremos a Primo's Chicken Bar en San Isidro y terminaremos nuestro gran recorrido en el epicentro en Magdalena. ¿Vamos? Ahora la primera para Zimmerman. Y llegamos a nuestra primera para Zimmerman, en la cuadra 3 de Vasco Núñez de Balboa, Miraflores. ¡Vamos! Hola Sebastián. Hola Stephanie, bienvenida en Zimmerman. Gracias por recibirnos. Gracias a ti por venir. Me dicen que acá tienen unas salchipapas de primegas. Buenazas. ¿Quieres ver cómo se prepara? Por favor, enséñame. Vamos. Dejo acá con Renato y con Cristian, que van a preparar esas salchipapas. Espero que te guste. Me van a encantar, estoy segura. Gracias, Sebastián. Voy a agarrar las papas. Básicamente acá, directo. A ver Renato, entonces, ya están nuestras papas, ya están nuestros huevos. ¿Qué nos toca ahorita? Bueno, ahora vamos a entrar con las salchichas. Bueno, las salchichas. ¡Oh, no! Ah, es un segundo realmente. Sí, sí, sí. Es súper rápido. Es súper rápido. Ahora sigue el emplatado. Las papas. Siempre abundante papas. Ponemos el chorizo parrillero. ¿Sí? Y básicamente las salchichas. Para finalizar, los huevos. Ahora solo falta probarlo. Miren, tremenda salchipapa. Nada que hacer. Puede ser el plato más sencillo del mundo. Un par de salchichas, un poco de papas. Pero si la salchicha es realmente buena, hace una gran diferencia. Entonces, ya saben, si es que quieren unas salchipapas con salchicha de primera, vengan a Zimmerman. Avenida Vasco Núñez de Balboa, 326 y Miraflores. Segunda parada. Primo's Chicken Bar. Y llegamos a nuestra segunda parada. Primo's Chicken Bar. En la cuadra 2 de Conquistadores, San Isidro. Acompáñenme. La famosa Chef Marilú. ¿Qué tal? Gracias por su invitación. Bienvenida. Me dicen que hoy nos sorprenden con unas salchipapas completamente auténticas. Sí, tenemos nuestras salchipapas que aparte de tener las papas y las salchichas, le ponemos nuestro toque especial que es el pollito a la brasa que es riquísimo. Bueno, ¿nos enseñas a prepararla? Vamos, por la cocina. Genial. Pasa por acá a la cocina, Stephanie. Te quiero presentar a Ana. Hola, ¿qué tal es? Vamos a cortar la salchicha. Y este es el complemento perfecto de su... Se está poniendo celoso el pollo, que no estábamos hablando de él, sino de las salchichas, ¿no? Las salchichas. Lo dejamos las salchichas, terminamos de cocer la papa y el pollo. Vamos a usar la parte del pecho, es lo más jugoso que tenemos aquí. Primero va la papa. De ahí, la salchicha. Claro. Listo. Y ahora el pollo. ¿Ya ves? Pugosito, ¿cómo está? Uy. Todos se quejan de la pechuga, pero... Maestro, o sea, yo tengo que reconocer que soy fiel fan de la pierna, pero veo una pechuga así y tonta. Ya, ahí vamos con el pollo. Muchas gracias, Ana. Ahora yo me voy a comer para después seguir bailando. Ya, aprovecho. Gracias. Estoy lista para esto. Vamos a ver, el bocado perfecto. Un poquito de piel, un poquito de pechuga, un poquito de salchicha y un poquito de papa. Esta es una salchipapa, incluso, que me pone la piel de gallina. ¿Quieren una salchipapa que valga la pena el encuentro? Ya saben, una muy auténtica como esta la encuentran solamente en Primo Chicken Bar, cuadra 2 de Conquistadores San Isidro. Y ahora, nuestra última parada, el epicentro. Tercera y última parada de nuestro recorrido, el epicentro. En la cuadra 9, Girón y Leóncio Prado, Magdalena. Vamos. Hola, Alejandro. Hola, Stephanie. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al epicentro. Muchísimas gracias. Nos dicen que aquí realmente están las salchipapas que causan hasta terremotos, diría. Les invito a probar y a ver cómo hacemos una buena salchipapa. Buenazo, por favor. Pase. Ya estamos en la cocina, así que vamos a empezar a hacer las salchipapas. Básicamente, la salchipapa es de acuerdo al cliente, ¿no? El cliente solamente dice, quiero una salchipapa epicentro tradicional, eso significa con todas las cremas, ¿no? ¿No verás? Uy, ¿escucharon eso? Crocantes las papas. ¿Y a ti cómo te gustan sus salchipapas? Bueno, a mí me gusta con todas las cremas, con todas las salsas, como siempre en el estilo del epicentro. Así, hasta que tiemble. Y le ponemos todas las cremitas. ¿Puedo pedir extra salsita con maní? También, igual. Esto es un extra, por favor, de todas maneras. Para mí esa salsa es todo. Tienen que probarla, ¿eh? Salsa de maní. Vamos a temblar con esta salchipapa. ¿Me acompañas? Sí, vamos a estar. Suerte la mía, que esta salchipapa es con ti, solo para mí. No te ha escuchado, ¿no? Para ti no va a ser. Esta que tiene un montón de mayonesita de maní. Una papita por acá. Ahí estamos. Así que ya saben, ¿eh? Tomen nota. Si quieren unas salchipapas que los cautive y les mueve el piso, tienen que venir a El Epicentro, en Girón, León, Sio Prado, 927 Magdalena. No se van a arrepentir. Hoy probamos tres salchipapas que, de cajón, son una de las mejoras que encontramos en Lima. Primero, estuvimos por Zimmerman, donde probamos unas salchipapas con tres tipos de salchichas. Luego, nos fuimos a Primo's Chicken Bar, donde probamos una salchipapa única, con pollito a la grasa, bien jugosito y anoyada. Y por último, terminamos aquí, en El Epicentro, con unas salchipapas de primera, con todas las cremas. Así que, ¿quieres unas salchipapas? Ya sabes a dónde.